Hoy es la tarde de caricaturas, si estaba cuando tu veías caricaturas, no necesito conocer a nadie Rafa para ganarte weón Nooo, está poniendo tóxico el ambiente, eh Déjenme cambiar la categoría, ¿cómo se llama esta wea? Smash Nickelodeon Smash Nickelodeon Yo soy Nigel, eh No mames, a ver, a ver todos los personajes, eh, ojo Quiero tus fotos de tus pies, por favor No, 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 es que son peludos, son peludos Mejor, me gusta No, no, no El hombre tostada Ren y Steampi, cabrón, no mames Pues ya, denle, denle, seleccionen, wey Pues cuando quieras seleccionar Es la tarde, ya los seleccioné yo, wey No los conozco, pendejo Pues sí, no son de tu época Y luego escoges una pista, confirmas Y ya nos ponen un lobby para esperar a los demás Ah, no mames, wey, pues el mundo aguante, ¿no? ¡El Nigel! A ver, espéreme, espéreme, es que no estoy muy seguro de los controles Ya, con este salto ¡Espérate, espérate, cabrón! ¡No mames! ¿Qué es eso, picho? ¡Hiciste el del meme, wey! ¡Hiciste el del pájaro! Ah, ya ¿Y por qué estás, Zlatan? ¿Por qué estás allá abajo, Zlatan? Ah, ok, pero entonces, a ver, ¿cómo saltas entonces? ¡No! Puta, me quedo una vida también, cabrón Con triángulo Con triángulo salta ¡Qué perro asco, que en qué pichojo saltas con tri! ¡No mames! Mira, ese es Ben Diejo, ¿no? Sí, es Ben Diez ¿No es Ben Diez? Sí, no, sí es Ben Diez, wey ¿Quién es Ben Diez? ¿Quién es ese, wey? Es Ben Diez, hermano Es Ben Diez, wey ¡No, el de negro, no sé qué negro! No, el de negro, no sé qué negro Sí, el de negro es Ben Diez, wey Pero es el reboot de Ben Diez, wey Es el Goku, hermano El weón de los pelos parados Mapa, ¿cuál? ¿Uno plano? Uno plano, mi trasero ¡No, Véctor! ¡Nos vamos a confundir, wey! Porque es con esa bomba de esposa también, cabrón ¡Ni va, papu! ¡Ni va, papu! ¡Espérate, wey! ¡Espérate, wey! ¡Espérate, wey! ¡Espérate, wey! ¡Espérate, wey! ¡Güey, qué puto asco, wey! ¡La neta! ¡Güey, déjame en paz, hijo de la chingada! ¡Déjame! ¡Burbujas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco, wey! ¡No, papi! ¡Déjen de estar jod... ¡No mames! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No mames! ¡Pota, wey! ¡Wey, déjenme, wey! ¡Es que buen pedo, déjame chance! ¡Yo no he jugado Smash porque está muy z, z, z! ¡Es más, fue mi infancia, papu! ¡Primero maté el lata y después voy por ti, papu! ¡Pero Rimo, déjame! ¡Qué, wey! ¡Qué, wey! ¡Vale, pedo con este ataque! Voy a echarte pedos, hermano ¡Ya me he hecho tus pedos! ¡No! ¡No! ¡A morir! ¡No, chato! ¡Tenemos una vida! ¡No, yo ya no! ¡Es la taruera! ¡Ya cuando quieran terminar, cabrones! ¡No es que estoy esperando, wey! ¡Asterisco, se muere asterisco en este instante, asterisco! ¡No! ¡Al invasor sim! ¿Te pusiste el mismo mono que yo? ¡Ah, Rimo! ¡Wey, literalmente dije, me voy a poner al invasor sim! ¡Wey, yo fui el primero en salir a ponérmelo, wey! ¡Ah, es que sí es cierto! ¡Te moriste hace como cinco minutos! ¡Chinga tu madre! ¡Wey, quién está tirando los pinches barriles, ¿no? ¡Los barriles de pinche! ¡Pinche, es la tarifa de la chinga! ¡Wey, qué asco! ¡Me caga jugar con personas que hacen los pinches spameos de pinche ataque, hijo de la perra, verga! ¡No mames, como el pinche Lilo, vos también haces esas mamadas, cabrón! ¡Es que es la puta hija! ¡No, sus pinches barriles! ¡Qué asco, hermano! ¡No puedo hacer nada! ¡Puta! ¡Toma, por perra! ¡No puedes, cabrón! ¡Apenas llego, doy un ataque y ya me están haciendo mierda! ¡Ah! ¡Qué, wey! ¡Pinches troncos! ¡Se morió! ¡No sabía que era tu última vida! ¡Carol! ¡¿Por qué me matan tan fácil, wey? ¡Y yo tengo cero por ciento de vida y usted tiene como 300! ¡Toma! ¡No, déjame por! ¡Pinches lito! ¡Pinches lito! ¡No mames, wey, wey! ¡Qué cagante, hermano! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puedo creer! ¡Qué rata, wey! ¡La neta, wey! Ahora, Lecho, entiende las chingas que daba en CTR. ¡Cállate, cabrón! ¡Puta madre! ¡Me está bajando a toda la pinche vida! ¡Güey! ¡Qué castrante! ¡No puedo creer que estoy viendo esto, wey! ¡Yo tampoco! ¡Pinche vato castroso, wey! ¡Ándele, cabrón! ¡No, si le quedan dos vidas todavía! ¡No te mames, hermano! ¡Pinches litar, cabrón! En mi chat acaban de decir que estamos jugando Donkey Kong, cabrón. ¡Para los pinches barriles a la verga! ¡Oh, sí! ¡Me recupero! ¡Me recupero! ¡No mames! ¿El Michael Angelo? ¿Tortuja ninja, wey? ¡Ya, ya, ya! ¡No, es muy millennial! ¿Para saber quién soy la Tortuja Ninja? ¡Todo bueno que decirle ven 10 al otro, wey! ¡Sí! ¡No mames, hermano! ¡Estoy picándole todo a lo ergue, hermano! ¡Pícale, pícale a lo ergue, hermano! ¡Como las maquinitas! ¡Ay, cabrón! ¡Muere, Vector! ¡No mames, pinte, Rimo! ¡Que esa mierda, hermano! ¡Espéreme, espéreme, espéreme! ¡Pausa, yo pido pausa, pido pausa! ¡Es que este wey no puede saltar una... ¡Espérate, cabrón! ¡Te bailas así, papu! ¡Mirame! ¡Te comes una pizza! ¡Dánele por pinche rata a la verga! ¡Oye, ve! ¡Déjame en paz, cabrón! ¡Esto es todo! ¡Pucha! ¡Híjole! ¡Puta madre, Rimo! ¡No mames! ¡Qué rimo asqueroso, hermano! ¡Rimo, te odio, Rimo, te odio! ¡No! ¡Wey, Reptar tiene el salto más asqueroso que he visto en mi vida! Ok, Helga está... Está que te cagas. A la ciega de Naruto. ¡No mames, Vector, se puso a lecho! ¡Guacha, guacha, ve! A ver. ¿Por qué? No puedo ver, no puedo ver qué me estás diciendo, Rimo. ¡Eh, ahí está el pinche! ¡El vato! ¡El de los Tomberries! Ahí está el chango dormido, míralo. Que perro asco Es el otro juego como una perra rata de alcantarilla Mierdosa, güey Eh, a huevo, voy a ganar yo Porque esa es mi pista Ay, me tiré para abajo, puta la hueva Ni modo que te tiraras para arriba, bro Me bugué, mamá, ayúdenme Ya, listo, ahora sí ya Ya llegó por quien lloraba, papá ¿Qué? ¿Por qué me mataron a mí? Uuuh, güey Deja de aventarme cum Toma la pistola cum Lechuga Lechuga A mí no me gana ese perro A mí no me gana ese perro Una lechuga no me estoy Ni siquiera le da la lechuga Es una espinaca, güey No es la lata A la madre ¿Cómo me robas? Espérate, déjame en paz Adiós Ahora espamear botones a lo bestia No No puedes ganar No puedes ganar ¿Cuánto a que te gano? Hijo de la chingada No lo ves Con permiso ¿Por qué tenemos 94 ya? Con permiso No, no me confundí esto No, no, no me confundí esto No, 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 no No, no Bueno, ya me voy Nada más venía a ganar Y me voy Hora de disfrutar este momento Porque nunca va a volver a pasar Es latar se volvió a poner El de los putos troncos No Hermano, es que es la única caricatura Que era de su época Déjalo Hora de patear culos Con mi uniceja Lo siento No, otra vez Empezar con sus manos El equipo de Rocky Ha sido vencido Oye, ¿por qué me pegas con tus ojos, hermano? Quejándose y haciendo la b*** misma estrategia Hijo de la chingada, desgraciado Me hicieron cagar Patricio, deja de darme los jegues Cabrón, que no quiero coger Está bueno todo, güey Che, Patricio, no me llegues Hijo de tu chingada, madre, hermano Patriarcado, hijo de la b*** Adiós, Rimo Esta la gano yo Eso es lo que tú crees ¡No! ¡Ojo! ¡No me ves! Y los piches jegues que te da Hermano ¡No, maldito! ¡Ya le cabré! Ojo, épica Batalla final entre Patricio y Bob Esponja En fondo de bikini, ¿eh? Los jegues, mira ¡No! ¿Por qué no puedo ganar? El Nigel Che Oigan, no me peguen, ¿no? Porfa, se los pido Ya me hables Que le peguemos, dice ¿Qué pedo con el pinche Nigel, hermano? ¡No hace nada! Me dejaron atrás ¡Ay, no, 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 no! ¡Ey! Córrele, córrele, güey Que te deje el autobús, güey ¡No! ¡Híjole la chinga! Vector, métete lo que te incumbe, chingados El Nigel Su ataque está bien pinche rando, mi hermano Se hace una rana ¡Mira! Ese pinche pedo Se hace una rana a este cabrón Pinche patrón Me va a atropellar el pinche autobús Mira Míralo Qué castrante, hermano ¡Me va a atropellar! ¡A la verga! ¿Qué, güey? Echo, ven acá No No, no quiero Me está tapado, hijo de ti ¿Qué perro? Pinche Nigel Es la mera verga, hermano ¡Mira! ¡A la pierna! ¡A la pierna, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Es LATAR! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué castrante, hermano! ¡Jamás vuelva a jugar esta mierda con el pinche Slatar a la verga! ¡Míralo, chingada madre, hermano! ¡No, Rimo! ¡Qué falta de respeto! ¡No puedo creerlo, hermano! ¡Pinche goculero! ¡Qué asco! ¡Qué asco, güey! A mí también recuérdame no volver a jugar con Slatar a esta madre ¡Jamás en mi perra, güey! ¡Nada más hoy por cortesía, güey! ¡Pero para la hora ni de pedo! Una vez yo un hentai de arenita, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Pero Rimo! ¡No, mames! ¿Quién fue el perro, hijo de su chingada, madre? Este es el mapa del Avatar Es el mapa de Halo, ¿no? Ahí está el Halo ahí atrás ¡No, es el Avatar! De Halo, ¿no? ¿Por qué me muero yo, güey? Por culo abierto ¡Pota madre! Neta, Danny Phantom no puede hacer nada, güey Preferiría morirme a volver a usar este cabrón ¡No, no tengo la menor idea de qué! No, espérate, contigo no quiero ¡Oh, Jimmy, no! ¡No, por favor, no! ¡Por favor! Dicen, lechura de hacer el Slatar Y campear en un sitio y lanzar ataques Verga, yo no soy un rato asqueroso, güey, neta, güey No, para hacer eso ¡Llegó culero! ¡Está re culero este juego! ¡Lo desinstalo! ¿Ya ves cómo no puedes ganar Si no usas tus ratísimas técnicas asquerosas, bro? Salí segundo y vos saliste último Mira nomás, maté a 10 Pero por lo menos no utilicé cosas asquerosas, bro ¡Sale! ¡Está en una quinita disparando! ¡Me te vi, güey! Eh, güey, tú no viste nada, cabrón Leonardo Tentar con la tortuga ninja azul Güey, shit Bueno, tienes razón, vamos por la tortuga ninja roja ¡La tortuga! ¡A lo creerlo, hermano, pinche tortilla! ¡Tortuga, niña! ¡Qué tortuga! ¡Muere! ¡Sal de mi autobús, me que trefes! ¡Muere! ¡Va, maldito! ¡Sal de mi autobús! ¡Vector! ¡Chúpala! ¡Sal de mi autobús! ¡Au! ¡Súbale por toda la piris roja! ¡Pinche de hecho, güey! ¡No sé ni qué hice, güey! ¡No mames! ¡Aaah! ¡Concherranera! ¡Pinche de hecho, ya, güey! ¡Poda la madre! ¡Poda, güey! ¡No me estoy haciendo esa pinche mierda! ¡Dale, cabrón! ¡Fuera de mi autobús! ¡Fuera de mi autobús, cabrona! ¡Auch! ¡Aaah! ¡Hijos de la chingada! ¡Ey, allá atrás está el yuyino, mames! ¿Qué? ¡Me morí! ¡Ya muérete, concha de la lora, güeyón! ¡No! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡El taxi me salvó, güeyón! ¡Váyase, joder! ¡Señor! ¡Nooo! Nada más. ¡Ay, ay! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ni... ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Let's fucking go! ¡No! ¡Se ha ganado mi cuna! Por favor, pongan el de la cocina gigante. ¡Ah, ya huevo! ¡Aquí nadie se cae! ¡No, mames! ¡Oh, no! ¡Infusiona el de la pinche cocina gigante! ¡A la que! ¡Uy, joder! ¡Uy, joder! ¡Cuidado, no se va a... ¡Me caíse a la chingada! ¡Buen mapa, eh! ¡Oye, mira, Lechu! ¡Aca está este bowl! ¡Te encanta a ti, mira! ¡Oh, lleno de yogurt, hermano! ¡O de cum! ¡Esperen, esperen! ¡Pausa, pausa, pausa! ¡Rimo, rimo, Vector! ¡Ay, de campeón asqueroso! ¡Vamos por el... ¡Bájalo! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Bueno, hermano! ¡Dejen de pegarse entre ustedes! ¡Que Zlatan está acá de asqueroso, hermano! ¡Se mata solo, eh! ¡Finche Zlatan! ¡No, ese soy yo! ¡No! ¡Te tocó a ti también! ¡No! ¡Hijo, no mames! ¡Cómo te detesto, Rimo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡Ah, esto también se puede... ¡No! ¡Ahí está, Les Fukino! ¡Pinche Rimo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Qué casta! ¡Me maté solo, weón! ¡Soy un imbécil! ¿Por qué no se murió? ¿Por qué no se murió? ¿Qué mamá fue ese, hermano? Soy muy fácil, digo, soy muy... ¿Eres muy fácil? ¿Ya habían partido? ¡Puta! No vencido, cachega. Ya habían partido, estaba en Windows. Eh, ya empezamos, Zlatan. ¡Chúpala! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah, madre! ¿Por qué mis personajes están peleando entre sí? Me rehúso a seguir jugando, wey. Me rehúso a seguir jugando, wey. ¡No, wey! Odio este mapa. Odio este juego. ¡Hijo de la chingada, wey! Odio todo lo que tiene que ver con esto. Odio todo lo que tenga que ver con Zlatan jugando un puto juego de peleas, hermano. No mames. Si gana Lechu, me mocho un huevo. ¡Cabrón! ¿Prefieres que gane este pedazo, hijo de su chingada madre, campero, spamero, wey? No. No puedo creerlo, hermano. No puedo creerlo, cabrón. No, no puede ser. Nunca le sería ni a mi peor enemigo una partida de un juego de peleas con Zlatan, wey. ¡Qué perro asco! Esponja, vete a la mierda. Zlatan, ¿quién te dijo que te sales a madre? ¡Nadie! Zlatan, ¿quién te dijo que te sales a madre? Wey, cargo pedos de mi axil, hermano. ¡Qué buen pedo! ¡Pinchele, tira! No, Zlatan, no lo puedo creer. ¡No lo puedo creer! ¡Me da el vector! ¡Ándele, cabrón! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Pinche juego de mierda! ¡Lo voy a desinstalar! ¡Qué asco! Jamás vuelvo a jugar este juego contigo esta tarla, wey. No hay problema, lo voy a reembolsar cuando terminemos de jugar, wey. ¡No lo reembolses, perro culiao! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hijo de la puta chingada, hermano! Jamás en mi perra vida vuelvo a jugar con Zlatan algo, wey. ¡No mames! ¡No mames! ¡No, qué puto chiste, hermano! ¡Ya no lo voy a intentar, cabrón! ¡Ya no lo voy a intentar! Verga, 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 me vi pende. ¡Se murió, se murió! ¡Lo vicio, wey! ¡Yo vi ese pedo, wey! ¿Me estás dando un poco de vero, wey? ¡Un poco, wey! No olvides ver mis streams en Twitch, wey. Búscame como Tlechu con triple U y espero poder verlos por allá. Hago stream en las tardes, de lunes a viernes. No olvides checar el segundo canal también, que es de memes, reacciones y cosas bien chidas. Y pásate por mi canal de YouTube, Shorts y Clips, para una risita rápida, wey. Sígueme como arroba amazinglechu con triple U y guiones en mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Todos conchalados, mis panas. Y si estás triste, preocupado, realmente espero que todo mejore para ti. Recuerda que es un mal día, no una mala vida. Y no estás solo, sola. Te mando un abrazote. ¡Nos vemos hasta la próxima! Dios los bendiga. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!